Esta es la insignia oficial de la misión espacial Apolo 11. Este es un fragmento de la misión del Apolo 11. Es el momento justo en donde el módulo Eagle trata de engancharse de nuevo con el módulo de mando Columbia para así emprender el viaje de regreso a la Tierra. En el módulo que se aprecia a la izquierda viajan los dos astronautas que caminaron en la superficie lunar. De pronto, la cámara capta un objeto que pasa a gran velocidad por debajo de ellos. La polémica surge al especular sobre si este objeto era solamente basura espacial, una especie de meteorito, o quizás una de las pocas evidencias en video existentes sobre las luces inteligentes que acompañaron todo el tiempo a los astronautas. Un tipo de situación especial entre lo que es los dos astronautas, Neil Armstrong, primer hombre que pisara la luna, Edwin Aldrin, el segundo que pisara la luna con el centro espacial de Houston, en donde empiezan a decir que hay algo en la luna. Acá van a señalar que esto sí existió, en lo que puede ser este relato, cuando unos periodistas que se encontraban en la estación de rastreo en Sevilla, en Robledo de Chabela, ellos oyeron cuando empiezan a hablar estos astronautas y sacaron a toda la gente de prensa de esta ubicación allá en Andalucía, en España. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A pesar de que por 40 años se le ha dado mucha credibilidad a este material, clasificado como una evidencia extraída de los archivos de la NASA, lo único comprobable es que esta conversación sí se llevó a cabo y que fue escuchada como ya lo mencionamos en España, justo en el momento en el que sucedía. Aunque esto no garantiza que el archivo que acabamos de escuchar sea el original. Esta grabación sí se basó en lo que puede ser una narración, una conversión que hubo entre la Luna y el centro de Houston que fue bloqueado, pero que luego como quisieron hacer un tipo de dramatización muy interesante, pero al fin y al cabo no es la versión original en audio. Entonces, ¿sí fue verdad el cierre del día de hoy? Si esto sí fue verdad. Lo que pongo un poquito en tela de juicio es que el audio que está en muchas partes y obviamente con estos medios de internet, este audio a lo mejor sí está haciendo referencia a un hecho verdadero, pero el audio en sí no es verdadero porque las voces que se oyen no son ni las de Neil Armstrong ni tampoco las de Edwin Aldrin. Varios años después del furor causado por esta conversación, la atención de los seguidores del fenómeno OVNI regresó gracias a las declaraciones del piloto Edwin Aldrin, compañero de caminata de Neil Armstrong sobre la Luna. Edwin Aldrin fue muy, muy claro al decir que cuando iban hacia la Luna, ellos tenían un objeto que como que estaba de alguna manera apagándose cerca de la nave de ellos, en este caso el Columbia, el Apolo 11 propiamente dicho. Y ellos estuvieron, hablaron, preguntaron a Houston, oiga este, fíjense que estamos viendo una lucecita cercana, ¿qué tan cercano? Y la pregunta técnica es, ¿qué tan cerca está el S4B? ¿Qué es eso el S4B? Es la última fase del cohete Saturno donde extraen al módulo lunar. Entonces, por razones de mecánica celeste, pues se lo sacan ahí, más o menos le llevan una trayectoria similar a ellos en paralelo, porque si bien el Apolo entraba en órbita, el S4B se estrellaba literalmente en la Luna. Entonces pensaban que era esta fase que estaba cerca de él, y les dicen, no, usted esto se encuentra a 6 kilómetros de su posición, no era vista, no era fácilmente vista a ojo desnudo desde la cápsula Apolo. Entonces, esto lo explica Aldrin, que lo platicaron así, con rayos apagados, Collins, Armstrong y el mismo Aldrin, oye, ¿qué hacemos? Y ya sabes que no lo vuelves a platicar. Y menciona también a Aldrin que hasta que regresan a la Tierra, ya se encuentran, no sé, en agarrociendo otro tipo de actividades, hacen referencia, y te acuerdas de aquella luz que pasó, pero como de alguna manera no quisieron contaminar, ni poner a preocupar a las personas que estaban en la Tierra sobre una presencia de un potencial objeto orador no identificado, porque corría el riesgo de que suspendieran el alunizaje, que es lo que no querían. Existe una hipótesis referente al punto exacto y secreto en donde debía de realizarse el alunizaje. Se trata de una zona que llamó años antes la atención de los científicos de la NASA. Se trata de un cráter lunar clasificado con el nombre de Molke. Desde el Apolo 8, que estamos hablando del 9 de diciembre de 1968, la primera tripulación que llegó a circunular la Luna eran los astronautas Frank Borman, James Lovell y William Anders. Pero en ese momento, lo que era el entonces piloto del módulo lunar, aunque no había piloto del módulo lunar, el señor James Lovell dijo que había visto una serie de estructuras parecidas a terrazas en la cara oculta de la Luna. Recordemos que la Luna, por razones de una mecánica muy particular, siempre da la misma faz. Es decir, según los astronautas que pudieron conocer con sus propios ojos el lado oculto de la Luna, casi un año antes de la misión de Neil Armstrong, pudieron fotografiar una especie de ruinas o construcciones cercanas al cráter Molke. Esta versión sería confirmada por un personaje apodado por razones de seguridad como el negro rojo, el cual contactó al escritor y periodista español JJ Benítez para entregar 14 minutos del siguiente material. Es el momento justo de la exploración del cráter en cuestión, ubicado en una zona denominada el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de donde alunizó el módulo Eagle. Estas imágenes jamás fueron difundidas por la NASA, pero hoy en día podrían asociarse al momento justo cuando en los medios de comunicación allí en la Tierra circulaba textualmente la siguiente información. El corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto al finalizar hoy su paseo lunar. Este dato no fue relevante para los periodistas de aquellos años, pero ahora bien podría relacionarse con estas imágenes en donde se aprecia una especie de edificios en ruinas de gran antigüedad. De lo único que estaban seguros los astronautas era que estos edificios habrían sido construidos por una civilización de origen extraterrestre. Pero aquí cabe mencionar algo muy importante. Se trata de la posibilidad de que al igual que la conversación sobre los objetos voladores no identificados, este material también sea una dramatización basada en el hecho real. Aquí el problema fue que a lo mejor pausé Benítez y nunca aclaró que lo que mostraba en el programa era un video oficial de la NASA a una representación, dramatización, recreación, yo no sé. Pero para continuar la polémica, existe otro punto muy reciente y a la vez muy importante que ha hecho que reviva el tema de las supuestas ruinas extraterrestres ubicadas en el lado oculto de la Luna. No me lo vas a creer, pero ahorita está entre los proyectos futuros de la NASA. Quieren ir, en términos científicos, entre comillas dos, a bombardear la Luna. ¡Ah, caramba! ¿Cómo hay que bombardear la Luna? Se supone que ellos quieren hacer un tipo de explosiones, lo sigo entrecomillando, a efectos de probar si con esos ecos que generan las explosiones pueden ver cómo está hecho el subsélulo lunar con el pretexto, o muy coloquialmente, con el conque, de ver si detectan agua. Pero hay que darle seguimiento a esa noticia porque cabe señalar que si esto lo hacen, ¿por qué no pensarlo así? Es una forma velada de decir pueden destruir algo ya en la Luna. La pregunta es, ¿nos sentiríamos seguros al mirar noche a noche nuestros cielos? Quizás la verdadera conquista espacial aún esté por llegar. Solo estaría por definirse si seremos conquistadores o conquistados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!